Como decía César, voy a intentar tardar 10 minutos y realmente solo 10, porque realmente la hora lo pide. Pero tengo que empezar por encontrar mi presentación, con lo cual espero no comerme más de 10 de los… A ver si lo consigo encontrar. Bueno, si no empiezo a hablar. Aquí está. Perdonad porque se no la encontraba. Bueno, querría… Voy a intentar ser muy rápido y lo primero que quería empezar es agradeciéndose a todos la presencia, dando al Consejo Superior la invitación a Tecniveria para estar aquí y a la Casa de la Vida también por recogernos. Bueno, hablo en nombre de… Teóricamente parece que hablo en nombre de las ingenierías. Tecniveria es la asociación de empresas de, bueno, pues ingenierías, consultorías, servicios tecnológicos y en particular también de las empresas de arquitectura. Están ya muy lejos los tiempos en los que se… Digamos, discutíamos el tópico entre los ingenieros y los arquitectos. Realmente nosotros hablamos de empresas. Las empresas cada vez más necesitan dar respuestas a solicitaciones o a requerimientos cada vez más complejos. Y, bueno, pues las empresas son casas de equipos, de equipos multidisciplinarios, donde de alguna forma estamos y colaboramos todos. Voy a intentar contar un poco desde el punto de vista asociativo, porque esto, como os decía, es la asociación de empresas. La pata madrileña de la asociación se llama Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría, Medio Ambiente, Arquitectura y Servicios Tecnológicos. Y quizás me he dejado alguna de las patas o de los adjetivos, pero realmente somos, estamos y contamos con las empresas de arquitectura también. No pienso aburriros con los textos. Entiendo que la presentación sea accesible o la repartirán. Y sí voy a intentar un poco centrarme en lo que pueda ser de valor desde el punto de vista de, digamos, de apoyo desde la asociación para ayudar a internacionalizarse. Antes decía, Sergi, que efectivamente la internacionalización, perdón, Jordi, que la internacionalización es cara, la internacionalización es muy cara. Nosotros calculamos que una empresa pequeña y mediana de ingeniería necesita del orden de cuatro años para poder establecerse, para poder consolidarse en un país. Y unas inversiones que rondan los 500.000 euros. Cuando hablamos con constructoras, los constructores están hablando de un millón de euros. Y esto es una realidad, ¿no? Entonces, el mensaje es que, bueno, pues efectivamente tenemos mucha presencia afuera, tenemos mucha presencia atractiva y, digamos, bien reconocida. Pero, bueno, ha sido fácil salir al exterior cuando las empresas tenían músculo dentro del negocio en España para soportar esos gastos y esos, digamos, y los posibles errores o fracasos. Y, evidentemente, en estos momentos, pues es relativamente complicado y también es un riesgo importante el tener que salir fuera como consecuencia de que finaliza o se termine la actividad en España. El sector de la ingeniería, entiendo que ocurre como el sector de la arquitectura, es un sector tremendamente miniaturizado. Prácticamente el 97% de las empresas son pymes. Es decir, solamente hay un 3% de empresas de tamaño grande que puedan, pudiendo considerar como grandes, las que tengan a lo mejor más de 100, 150 empleados. Tecniberia, en estos momentos, pues reúne o integra unas 300 empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos de las que aproximadamente 17 o 20 son eminentemente empresas de arquitectura. Hay una serie de datos numéricos, pero que, evidentemente, visto a la hora, sobre todo, no voy a pasar por ellos y no intentaré no aburriros. Si deciros que en este momento, en que la facturación, lógicamente, dentro del territorio nacional se está reduciendo de una forma tremendamente sensible, pues, para que os hagáis una idea, en ingeniería civil o en trabajos de infraestructuras civiles, hace 3-4 años lo habitual era que se facturara el 60% dentro del territorio nacional y el 40% en obras en el extranjero. En estos momentos, el porcentaje se ha invertido, es 40% dentro del territorio nacional, 60% fuera, pero realmente ese 40% corresponde a cobro de obras ya finalizadas o a terminación de obras que están prácticamente al final del proceso de ejecución. En temas de infraestructuras civiles, donde más posibilidades, lógicamente, de colaboración entre empresas de ingeniería y empresas de arquitectura. En temas de ingeniería industrial y energética, los porcentajes son bastante diferentes. Prácticamente, desde hace media docena de años, casi todas las facturaciones en el exterior y son proyectos más escasos, pero mucho más importantes y, sobre todo, de mucho más contenido económico, puesto que normalmente son proyectos llave en mano, plantas petroquímicas, refinerías, etcétera, donde la facturación final se ve incrementada, lógicamente, no solo con el proyecto, sino también con la compra de equipos, instalación, ejecución, puesta en servicio, llave en mano, etcétera. Existen muchas razones por las que es recomendable o intentamos vender como características de la ingeniería española. Lo más importante es que, efectivamente, en este país se ha pasado en 40 años de una situación de falta de infraestructuras o de demanda de infraestructuras a una situación de, realmente, de un cierto hasta sobre exceso de infraestructuras y que los últimos 10 o 20 años, sobre todo, se han hecho infraestructuras de muy primer orden que nos pueden servir. A lo mejor ahora son muy inútiles, pero, desde luego, se han servido un poco para plantearlas o para enseñarlas como escaparate de las capacidades de la ingeniería. Una de las razones, y, bueno, pues, efectivamente, paso rápidamente por encima de nuestras capacidades, de la experiencia que tenemos en distintos tipos de proyectos, de nuestra capacidad de certificación de calidad, de acción a transferencia de tecnología, pero, evidentemente, en este momento tenemos una amplia presencia en mercados internacionales. Lógicamente, nuestra principal palanca es el castellano, con lo cual el mercado iberoamericano es uno de nuestros puntos más fuertes. Y, digamos que una de las ventajas que podemos aportar desde la asociación es la participación y la presencia en organizaciones internacionales. EFCA es la Organización Europea, estoy en la última línea, FEPAC es la Panamericana, MEG, voy a hablar ahora un momento insobre ella, y FIDI, FIDI es la, digamos, la mundial. MEG, en el caso que nos ocupa, es una asociación, es más que una asociación como tal, es un, bueno, pues, digamos, es un grupo, un gran grupo de amigos. Es algo que nace, pues, muy volcada o muy alrededor del proyecto de Unión por el Mediterráneo y que engloba, pues, prácticamente todos los países. Bueno, es una asociación voluntaria, lógicamente, donde están representados o presentes empresas y asociaciones, es decir, es una presencia, si queréis, liderada por las asociaciones nacionales, pero con presencia de las empresas que lo desean, de prácticamente todos los países ribereños del Mediterráneo. A ellos hay que añadir o se incorporan Portugal y Jordania por razones, pues, de proximidad y de cultura, ¿no? Esto está funcionando realmente como, bueno, pues, como una especie de punto de encuentro. De punto de encuentro, fundamentalmente, para la, digamos, la presentación, la preparación o el planteamiento de diferentes consorcios para abordar proyectos y, sobre todo, para búsquedas de ayuda procedentes de la Unión Europea. Es una asociación, digamos, no, bueno, no, voy a decir, económicamente no agresiva, no tiene cuota de, no hay cuota de participación, no tiene órganos internos y simplemente funciona como reuniones con las reuniones ante carácter anual que, bueno, que, digamos, que intentan, pues, convertirse en forma de intercambio de ideas y de proyectos. Ventajas que tenemos en este momento, que estamos presentes en muchos países y que tenemos una, hay una percepción en este momento también realmente favorable de nuestra capacidad. Pero tenemos grandes inconvenientes. Uno de ellos es que la desaparición prácticamente total de las infraestructuras dentro del territorio nacional está haciendo que, poco a poco, vayamos perdiendo referencias nacionales. El incremento de la competencia en los mercados internacionales está haciendo que cada vez sea más difícil conseguir proyectos internacionales y eso está llevando a nuestras empresas a que, poco a poco, van empezando a carecer de, digamos, de referencias de interés y en los años próximos, en los últimos años, con lo cual empezamos a tener la sensación y el miedo de que cada vez va a ser más difícil, digamos, el poder estar presente o el poder ser, formar parte del grupo de élite que participe en proyectos importantes. Por lo tanto, tenemos el objetivo fundamental de intentar mantener en valor lo que tenemos en este momento, ese reconocimiento internacional, esas capacidades y ese, de alguna manera, entender por ahí fuera que la, vamos a decir, ingeniería barra arquitectura española, pues, digamos, se asocia a alta calidad y capacidad de terminar un proyecto. Como os decía, en este momento estamos actuando unos 7.000 millones de euros en total a las empresas de Tecniberia. Hay presencia en 94 países y de esos países tenemos delegaciones, o existen delegaciones permanentes de empresas de Tecniberia en 84 de ellos. Bueno, pues, la intención desde la asociación, lógicamente, tiene que ser, pues, bueno, rentabilizar ese tejido asociativo. Una de las herramientas que tenemos es un sistema de ayuda a la internacionalización, que es una gran base de datos de proyectos, donde, de alguna forma, las empresas voluntariamente cargan o incorporan, pues, los proyectos en los que han participado y de los que, bueno, pueden sentirse, en principio, orgullosos, como base de datos de referencia para posibles búsquedas, para, bueno, pues, para la identificación de socios, consorcios, etcétera. No tiene, bueno, no tiene demasiado interés, simplemente listamos cuáles son el número de referencias y el número de empresas presentes y, si luego leís en algún momento con detalle la presentación, pues, se identifica las principales barreras que en este momento se encuentran para la participación en proyectos internacionales. Voy a plantear o he incluido una serie de referencias de proyectos en los que, de alguna forma, podían colaborar, bueno, no es que podrían colaborar, es, de alguna forma, incorporan actividades tanto de ingeniería como de arquitectura y en la que, de alguna forma, podrían colaborar empresas de ingeniería con empresas de arquitectura con las que quisieran salir al exterior y, evidentemente, con las ventajas que supone el formar parte de un grupo y amparándose en alguien que pueda tener más experiencia y más, y a lo mejor, más, 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 digamos, enclave en ese país. Voy a pasarla rápidamente. He empezado por las que puedan tener menos que, aparentemente, menos contenido arquitectónico, como pueda ser por sus proyectos de saneamiento. Esta es una de las regiones, Al-Jofre, es una de las regiones de la zona norte de Arabia Saudí y, bueno, pues, realmente el trabajo que se hace en el que os hecha este proyecto, pues, arrancaba en la definición del plan director de saneamiento y luego, de alguna forma, en todo el detalle de lo que es correspondiente al diseño y el constructivo de las redes de saneamiento, depuradoras, etcétera. Lo que es evidente, y antes lo comentabais vosotros también, es que tanto la ingeniería como la arquitectura somos punta de lanza y, bueno, y el hecho de que esté presente una ingeniería o una empresa de arquitectura, pues, simplemente, en el primer estudio de viabilidad de un proyecto, pues, hace que sea muy probable o, por lo menos, hay suficiente garantía para que sea altamente probable que sea otra empresa española la que pueda hacer el proyecto, empresas españolas que construyan, empresas españolas que suministren los bienes de equipo, puesto que han sido especificados por esos primeros componentes, digamos, nacionales. Y, en definitiva, después vendría la concesión, la conservación, el mantenimiento, etcétera. Es decir, que arrastramos, no solamente, digamos, avanzamos con nuestro trabajo, sino que arrastramos la presencia de un número importante de empresas detrás. Es uno de los valores que estamos intentando, pues, de alguna forma, pues, presentar o plantear ante los órganos, digamos, competentes de la Administración, fundamentalmente, la Secretaría de Estado de Comercio, ICC, etcétera, pues, para intentar conseguir que, desde luego, pues, entre todos, bueno, nos ayuden a intentar que no desaparezca el conocimiento y que no perdamos nuestras capacidades. Después de los proyectos de saneamiento o de relaciones con el medioambiente, voy a pasar muy rápido por proyectos relacionados con la industria de energía, donde, aparentemente, el componente de arquitectura es más pequeño, pero, evidentemente, también está presente. Está presente en edificios de oficina, está presente en redes de servicios, está presente en instalaciones, etcétera. Las empresas españolas están haciendo grandes proyectos en toda la zona de Emiratos, Arabia Saudí, etcétera, proyectos energéticos y proyectos fundamentalmente industriales, petroquímicos, ciclos combinados, etcétera. Y, bueno, como os decía, un componente, un contenido económico, es evidentemente importante, que hace que, en este momento, prácticamente la mitad de la facturación exterior de las empresas de ingeniería españolas se concentre, digamos, en ese Medio Oriente, Emiratos, Arabia Saudí, etcétera. Estamos viendo un buen proyecto de petroquímica. Borros es una, digamos, una empresa especializada en, pues, digamos, la fabricación y el suministro de productos, de soluciones relacionadas con plásticos, con polímeros, polietilenos, popilenos, y que, de alguna forma, bueno, pues, en este momento, en este proyecto, trabaja para la, bueno, trabaja en un momento con la, para la Abu Dhabi Nacional Air Company y una, que está asociada en ese proyecto con Boralis, que es una empresa austriaca, que, digamos, es de las primeras del mundo en temas químicos. Simplemente, enumeró otro proyecto de industria de energía, que es una planta de generación de ciclo combinado, donde, realmente, pues, bueno, pues, en este momento, la presencia y la capacidad de las ingenierías españolas es amplia, grande y reconocida. Estos son proyectos, prácticamente todos ya en mano, que, como os decía, tienen un componente económico muy importante. Si pasamos a actividades de transporte, bueno, pues, es emblemático, lógicamente, no podía dejar de comentarlo, el AB, la Mica Medina, ¿no? El AB une las dos ciudades santas, bueno, digamos, musulmanas, en Arabia, y se está construyendo por un consorcio de empresas españolas que, en este momento, pues, preside INECO, la ingeniería INECO, que es la ingeniería pública, vinculada al Ministerio de Fomento, que depende, depende, lógicamente, bueno, pertenece a Tecniberia, pero con la que, evidentemente, tenemos, pues, ese pequeño conflicto permanente de la barrera entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Bueno, este es un proyecto tremendamente atractivo y atrayente, con una gran complicación, que es la arena, lógicamente, pero que tiene un componente también arquitectónico importante, que estamos hablando de cinco grandes estaciones, y, bueno, pues, de esas cinco estaciones, cuatro de ellas están, bueno, digamos, proyectadas o diseñadas por Foster en… ¿Perdona? Sí. En combinación en UTE con Bureau Harbor. Hay otros proyectos de alta velocidad, en este corresponde a Argelia, también estamos hablando de cuatro estaciones de pasajeros, tres estaciones de mercancía, cinco viaductos a lo largo de 120 kilómetros de longitud. No voy a extenderme porque, realmente, pues, efectivamente, tenemos grandes problemas de hora. Si nos pasamos al transporte urbano, tenemos un ejemplo de un, bueno, de un conjunto de tranvía más metro, más, en definitiva, todo el conjunto de, digamos, del plan director de transporte, lo que supone de estaciones de intermodales, etc., en donde el planteamiento es, pues, establecer o construir en Abu Dhabi un conjunto de actuaciones diseñadas dentro de un masterplan que se, bueno, que se elabore y se desarrolla por la empresa española. El 3 es un tren ligero, hay 130 kilómetros de metro, y luego un ferrocarril convencional que enlaza a la capital Abu Dhabi con una serie de poblaciones próximas. Más tipo de proyectos, otro tipo de proyectos en los que existe también un componente arquitectónico importante, pues, los proyectos de aeropuertos. Este es el aeropuerto en Sinaí, Egipto. Bueno, pues, se trata de una gran infraestructura, una terminal que está prevista para 10 millones de pasajeros al año. Las pistas nuevas tienen una dimensión de prácticamente 4 kilómetros de largo por 60 metros de ancho, y dentro del proyecto, pues, se incorpora, pues, evidentemente, todo el conjunto de calles de rodadura, accesos viales, etcétera, un gran estacionamiento, pues, para una plataforma de estacionamiento para aeronaves con una cabida para 40 estaciones, aparcamientos, central eléctrico, etcétera. En definitiva, como veis, todos los proyectos en los que el componente o la mezcla de componentes, ingeniería, arquitectura, pues, tiene que estar tremendamente presente y, bueno, y cubierta. Un proyecto en Argelia, algo parecido, una línea de metro en ejecución, es una línea que, de alguna manera, pues, bueno, pues, se convierte también, en este caso, en pionera por la capacidad de las características del estudio y el desarrollo y, bueno, pues, volvemos un poco a la... Reciar los mismos comentarios. Estaciones, accesos, intercambiadores, etcétera. Otro ejemplo de torres de control. En el aeropuerto de Argelia, en Orán, es una superficie al final en conjunto cubierta de unos 14.400 metros cuadrados y, bueno, pues, evidentemente, el componente arquitectónico también es como bastante claro. Un proyecto, digamos, muy relacionado con el tema arquitectónico, que es un proyecto también emblemático, que se está desarrollando en la Bia Saudia, que es la Universidad de Riaz. La Universidad de Riaz, bueno, pues, se contrató en aquí en un... aproximadamente hace, pues, bueno, pues, bueno, años 78, desde aquí, debo decir, prácticamente 20 o 25 años, se contrató el proyecto inicialmente y a partir del proyecto, pues, ahí una empresa activa se ha ido desarrollando, pues, prácticamente todas las fases de obra hasta terminar el... hasta completar la fase de la universidad en su conjunto. En este momento la universidad está funcionando y se está empezando a trabajar en la universidad femenina, que tiene prácticamente, pues, unas dimensiones, pues, relativamente parecidas. Es algo más pequeño, pero muy parecidas. Hay un total de prácticamente 3,2 millones de metros cuadrados construidos. En definitiva, es una gran obra, pues, bueno, pues, evidentemente, casi más hay arquitectura que ingeniería. Dentro de este proyecto, la presencia de una empresa desde el principio ha ido permitiendo, pues, que de elaborar el master plan de lo que, bueno, el diseño proyecto de lo que debía ser la universidad, pues, se haya ido ampliando el contrato y en este momento, pues, como veis en la transparencia, prácticamente ha encubierto todas las fases de obra. Desde el diseño urbano y el proyecto de urbanización, los proyectos constructivos, la selección de los contratistas, la gestión integral de la construcción, la supervisión de la obra, etcétera. Bueno, son proyectos donde, evidentemente, cada vez es más notable o más necesario, pues, la colaboración y la contribución de, digamos, de distintas especialidades, empresas, etcétera. En definitiva, bueno, todos estos proyectos son proyectos realizados por empresas de Tecniberia y, como os decía, he intentado, pues, es una selección, evidentemente, no exhaustiva ni de empresas ni de proyectos, pero he intentado un poco transmitir lo que, bueno, digamos, lo que en este momento se está contratando por empresas que están pertenecen a la asociación. Este proyecto es un proyecto de, fundamentalmente, bueno, es una especie de asistencia técnica grande. Se arranca con el estudio de mercado y, en definitiva, es la contratación de la auditoría de calidad en un gran complejo de viviendas en Marruecos. Y, finalmente, pues, un edificio de oficinas como también referente de algo que puede estar a caballo, puede ser un poco, digamos, bueno, y también es susceptible de contenidos arquitectónicos. Estamos en Doja. El proyecto consiste en realizar unas nuevas oficinas que conectan a través de esa nave que se viste en la imagen. Es una nave cubierta para exhibiciones que enlaza los dos edificios, las oficinas antiguas y las oficinas modernas, y con un objetivo claro que es, pues, efectivamente, cumplir los requisitos del espacio y garantizar un poco la funcionalidad que buscaba el cliente. Es un edificio de tres plantas, como veis, la planta baja más dos plantas y, en definitiva, pues, una superficie aproximadamente de 10.000 metros cuadrados, aproximadamente para 400 coches, etc. Bueno, son proyectos complejos que, de alguna forma, pues, nos permiten un poco, pues, bueno, ir abriendo camino tanto para las empresas que están allí como para las que, de alguna manera, pueden llegar un poco de nuestra mano. Sin perder tiempo, simplemente quiero hacer una llamada a las dos, digamos, líneas estrategias de actuación a las que estamos en este momento trabajando en el corto plazo pues para mejorar un poco, pues, bueno, nuestras, la empleabilidad, digamos, de nuestras empresas. Cada vez el mercado demanda más soluciones completas, integrales, donde ya no solamente se pide el proyecto, se no se contrata el proyecto, sino que se intenta que si el, digamos, la empresa seleccionada, la empresa adjudicataria, responda o dé respuesta a toda la necesidad del ciclo de vida de la infraestructura, desde el primer estudio de viabilidad hasta, evidentemente, el proyecto, la construcción, la gestión, la puesta en marcha y en algunos casos incluso, pues, a la explotación durante una serie de años y todas las actividades relacionadas con conservación y mantenimiento. Bueno, nosotros empezamos a tener, como os decía, grandes problemas, de, digamos, de que, bueno, grandes amenazas, por lo menos, de que la falta de actividad, sobre todo en terreno nacional, en territorio nacional, nos limite para poder acceder a, bueno, a concursos de, digamos, de importancia o de determinada capacidad. Y, por otra parte, tenemos el inconveniente de que nuestras empresas, las empresas de ingeniería, igual que le pasan la mayor parte a las empresas de arquitectura, son empresas de tamaño pequeño y mediano o son las pequeñas de las grandes y muchas veces carecen, pues, de tanto de las capacidades en algunos aspectos técnicas, puesto que los grandes proyectos, pues, exigen o necesitan de, digamos, de completar o de asociar diferentes especialidades y, digamos, conocimiento y experiencias y, fundamentalmente, sobre todo, de músculo financiero para poder acometer un gran proyecto. Entonces, estamos en este momento trabajando o intentando convencer y, bueno, y, digamos, transmitir nuestra necesidad de ayuda y convertirla en un hecho a toda la administración. Fundamentalmente, digamos, a través del Ministerio de Asuntos Estudios para intentar que promueva o que incentive en los ministerios inversores el apoyo y, sobre todo, en la Secretaría de Estado de Comercio, pues, digamos, el impulso. Y, en este momento, estamos coyunturalmente intentando arrancar con España es más en el exterior lo que era el antiguo P4R y, dices, un apoyo institucional al modelo de consorcios verticales. Tenemos que intentar que nuestras empresas de ingeniería tengan la misma capacidad de contratar grandes proyectos que tienen las grandes constructoras. Las grandes constructoras, evidentemente, tienen ese músculo financiero, fundamentalmente, y ese tamaño y esa capacidad que les permite acceder a ellos. En este momento, nuestras empresas no, pero nuestras empresas consorciadas, pues, con, digamos, lo que es la cadena de valor dentro de la construcción, pues, evidentemente, en el esquema inicial o el esquema más básico, pues, con una constructora y con una financiera que aporte la capacidad financiera y, digamos, en esquemas más reales y más complejos, pues, arrancando fundamentalmente incluso por debajo, pues, hasta con los mismos fabricantes de materiales de construcción y completando con SERCOVE, con los fabricantes de bienes de equipo, pues, nuestra intención es capacitarnos para construir o constituir consorcios verticales, consorcios integrados que, de alguna forma, nos permitan dar respuesta a cualquier tipo de actuación en demanda. El tema está en este momento, pues, bueno, pues, digamos, bastante avanzado y bastante, digamos, bien recibido tanto por parte de los constructores como por parte del sector de bienes de equipo y lo que necesitamos, efectivamente, es el gran problema que es resolver el gran problema que es dar respuesta a la capacidad de, digamos, del músculo financiero que necesitamos para participar en los proyectos. dentro del interés o de la necesidad de conseguir que tanto la ingeniería y cuando digo ingeniería, evidentemente, me estoy refiriendo al conjunto de la, digamos, de la profesión, a las empresas de ingeniería, más empresas de consultoría, más empresas de arquitectura, evidentemente, mantengan, pues, digamos, en condiciones suficientemente reconocidas ese prestigio que en este momento nos, bueno, pues, nos acepta o nos reconoce todo el mundo. Estamos poniendo en marcha un proyecto que se llama Madrid Centro Mundial de Ingeniería y que lo que pretende es que, de alguna forma, bueno, de entrada en el corto plazo constituir un foro internacional que permita que una serie de problemas que son comunes a todas las empresas de ingeniería en todos los países, problemas no, fundamentalmente no técnicos sino más administrativos, más pros, más relacionados con distintos tipos de normativa, legislación, sistemas de contratación, formas de adjudicación, etcétera, pues, tengan una especie de referente centrado en España de manera que ingenieros españoles, arquitectos españoles puedan ser un poco imagen, la imagen o la cara de una parte del reconocimiento de estos problemas, del análisis de las soluciones y de alguna manera de la difusión vía jornadas, de congresos, etcétera. No tiene sentido en este momento extenderme más, pero de alguna forma si quería hacer una mínima referencia para que en principio no os suene y en algún momento estamos consiguiendo que aparezca alguna noticia en el periódico y por lo menos intentar que no os enteraseis por la prensa. Con esto intento cortar con más detalle os dejo la presentación porque he visto a la hora y la verdad es que el mejor favor que puedo hacer es terminar ya rápido. Pues muchas gracias. Aplausos